Sí gente, estamos en Pokémon Pocket, ¿cómo están todos? Y miren, acaba de salir esta información ahora de la cuenta oficial de Pokémon Pocket. Solo quedan unos días para la distribución, el miércoles 30 de octubre. A partir de mañana entregaremos ilustraciones temáticas de la vida diaria de Pokémon Pocket. Durante 5 días van a pasar las cartas temáticas que van a estar supuestamente saliendo. Por lo que va a pasar van a salir ilustraciones del juego. Yo acá le voy a dejar la página, perdón, acá le voy a dejar acá abajo en la descripción la página oficial. De Pokémon Pocket, esta es la página de Japón. ¿Ven? Esta se la voy a dejar acá abajo en la descripción para que ustedes vean. Pero bueno, todos los días vamos a hacer un video porque van a pasar seguramente, no sé si, ilustraciones nuevas. Así que vamos a estar atentos a esto porque quedan 5 días. Durante 5 días va a pasar esto. ¿Ven? Acá te explican cómo jugar. Vamos a agregar, cambiamos esto, traducir, está en japonés. Listo. Miren, acá va a estar toda la información del juego, de todo lo que va a salir. Así que estemos atentos. Este video es muy tarde que lo estoy grabando. ¿Ven? Miren, ahí tenemos a Binazur, tenemos a Pikachu. Y bueno, están todas las cartas. Pero se ve que todos los días van a pasar cartas nuevas o cartas especiales de lo que va a salir el 30 de octubre, que va a salir el juego global. El servicio comenzará secuencialmente a partir del 30 de octubre, miércoles. Así que, bueno, nosotros ya obviamente lo estamos jugando. Pero bueno, van a empezar a salir informaciones e ilustraciones. Así que estemos atentos porque todos los días vamos a hacer un video para ver qué ilustraciones van a sacar. Y bueno, vamos a mostrar todo lo que salga Pokémon Pocket. Ven, acá tenemos la cuenta oficial de Twitter o X. ¿Ven? Que acá está el tweet. Bueno, esto acaba de salir hace, pero un ratito. Así que estén atentos al canal. Y bueno, nada, gracias a todos por comentar, por suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos gente en el siguiente video.